El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, solicitará por escrito en las próximas fechas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que la celebración del Corpus Christi sea declarada también festividad regional en la comunidad vecina. Así lo ha avanzado García Page este lunes desde la Catedral Primada de Toledo, donde ha asistido a la presentación de la custodia de Arfe, que desde el pasado mes de octubre había sido sometida a un profundo proceso de restauración por parte del Instituto de Patrimonio Cultural de España. García Page ha explicado que de lo que se trata es de rescatar una senda que ya existía entre ambas comunidades autónomas y no sólo para que asista cuanta más gente por su impacto económico y turístico, sino para que, al mismo tiempo, se relacionen con los valores que encierra la custodia de Arfe. El Corpus está lleno de detalles. Espero que este año, señora alcaldesa, sea tan magnífico como lo queremos todos, no sólo en su estética, sino también en la afluencia de gente. El año que viene, estos días, voy a escribir a la presidenta de la Comunidad de Madrid para solicitarla que declare en fiesta también en Madrid el año que viene, porque yo creo que habíamos iniciado una senda bonita, hermosa, de celebración, tanto en Castilla-La Mancha como en Madrid. Al fin y al cabo es nuestro destino turístico más importante y más cercano. Pero ciertamente me interesa mucho que venga, cuanto más gente, no sólo por la parte cultural, turística que tiene, sino porque realmente en el mundo que vivimos, cuanto más gente se acerque a la custodia, más gente tendrá claro que en la vida que llevamos es importante conducirse por valores. Y me debería decir que esta obra de arte, además de lo que tiene de bonito y de hermosa, encierra y en sí mismo destila valores. El presidente de Castilla-La Mancha ha tenido palabras de reconocimiento para esta pieza clave de la orfebrería religiosa española que, como patrimonio de la humanidad en sí mismo, dice que no deja indiferente a nadie en el corazón. De las miles de sensaciones que te transmiten, una que yo recuerdo la primera vez de pequeño, recuerdo, a lo mejor es demasiado exagerar recordar, pero de esas sensaciones que a uno le graban es que siempre esperas cuando ves la custodia por primera vez en las calles que va a ir como más en alto, como muchas imágenes. Y realmente tengo que decir que desde el primer momento me di cuenta que va a la altura justa, a la altura justa para que la gente lo pueda apreciar, también para poder pasar por las calles de Toledo, pero sobre todo para que se produzca esa, creo que se produce, comunión entre la procesión y la gente que está en ella. Sinceramente, no me encontró nunca a nadie que hable mal de la custodia. En términos de patrimonio histórico sería imposible y yo creo que en términos también, si me lo apuran, simbólico.